El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Clausuran definitivamente local Río Rief, ubicado en la carretera San Antonio de Cumbasa, por incumplimiento de normas sanitarias y desacato a la autoridad. Municipio de Morales lo clausuró el domingo pasado por aglomeración de personas, pero negocio rompió carteles y reanudó la atención al público. Jóvenes de colectivo convocan a plantón de protesta contra la instalación de ciclovía en el Girón José Olaya. Pedido no tuvo mayor acogida. Esperaban la presencia de aquellas personas que estaban en desacuerdo y que se manifestaron en días anteriores a través de redes sociales. Mercados públicos y privados de Tarapoto abrirán sus puertas durante los días de inamovilidad por cuarentena desde las 4 de la madrugada hasta las 2 de la tarde. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás, con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.